Hey, hola gente de YouTube, soy Willy507 Y aquí con la segunda parte del gameplay Donde haya quedado, donde hice que tengo que buscar un baño o algo así Y una amiga me dijo que tenía que abrir un casillero o algo así Recuerdo que estaba por aquí pegado, aquí, aquí Abrir o mirar LOL, su casillero es rojo Qué tierna Ya, eso era todo, pensé que iba a salir un monstruo o algo así Del baño Mirar No sabía acumular los controles, pero me di cuenta que yo pensaba que tenía que meter la flecha para acá para solucionar la palabra No sabía Me dijeron que el baño estaba por el conserje o algo así Pero no sé qué es un conserje Jajaja Así deberías estar tú, ¿eh? Ah, ah, ah Las partes así que donde hay que caminar y buscar ¿Cómo hablas de la gente contigo misma? ¿Cómo hablas de la gente contigo misma? Folletas de personal No necesitas PC No necesitas PC Llegué las pruebas de Poetry Jam Y yo no tomé ese barco Ah, ahí está el baño Pero Quiero entrar acá primero A ver A ver ¿Qué pasó? Corre, corre ¿Dónde estaba? Aluminante Ah, acá está Clark Kent Luisa Entrar Le doy entrar, pero acá dice salida Luisa Oh Bueno, vamos Entrar ¿Qué pasó? Porque yo abro la puerta sin poner la mano Que dueño mas sucio Jajajaja Illuminate, ¡miren eso! Jajaja ¿En serio? Lol, miren eso Jajaja ¿En serio? Lol, miren eso Jajaja Illuminati Pense que me iba a ver yo mismo Estoy bien de fluir. Gracias. Poster. ¡Fuck you! ¡Fuck you! Esperate. Usaro. No, no. ¿Se metió en una foto? Selfie. Se ve graciosa. No sé. Mostacho. Usar. ¿Cómo no es el grafite? Quiero ver. Quiero ver si le puede tomar una foto. Parece que no. La única acción aquí es el grifo. No se me hagan. 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 ¡Fuck it! ¿Por qué esta pelada? Es una palabra sucia. ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¿Por qué rompes la foto? Oh my beautiful. ¡Beautiful! Veo el arco. O algo así. Sí, porque es una información de mariposa. Mariposa. Foto. ¿Qué hace un tipo en el baño de las mujeres? Es que el baño es unisex Entonces si el baño es unisex Ahora, vamos a hablar de negocio No tengo nada para ti No, tienes dinero Esa es mi familia, no yo Oh, chau, chau, pobre chico Sé que has estado agregando drogas y mierda para niños alrededor de aquí Yo creo que tu familia respetable me ayudaría si me fuese a ellos Mano, ahora puedo ver las redes sociales Dejadlos fuera de esta mierda Yo puedo decir a todos que Nathan Prescott es una mierda que prensa como una pequeña chica y habla con él Oh, oh, mierda Mierda No, no, no Es una Glock Mierda Mierda Mira esa skin esta bonito ¿Cuánto costará? Eh, me recordó a la película esta de... La película se me olvidó el nombre Eh... Eh... El fin del mañana No 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 Manten el botón derecho del rom para rebobinar Y como que rebobino, nada más lo mantengo ya Lo mantengo, lo mantengo Pero, eh, 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 espérate, derecho, esta es la izquierda Ah, es así Es que no se ve la derecha Ahora sí podemos coger la cartuchera Selfie, selfie I'm a selfie, selfie, selfie Selfie, expression What if that girl isn't dead yet? Can I save her? The portraiture has always been a vital aspect of art and photography I need to go to the bathroom quickly and check it out Now Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation Can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits Eh, hmm Pensé que me iba a hacer las preguntas anterior Entonces, para salvar a la chica, tengo que ir acá Igual, vamos a ver Tu marido, ok, no. Yo diría, tengo que ir al baño. Puto. Bueno, te salvaste. Ellaste un pedo. Si te echas un pedo puedes salir. Salfe. Este icono significa caja prendida de tus axones. Eso podría ser servicio para rebobinar. ¿Qué pasa si le respondo otra cosa? Shift para rebobinar más rápido. LOL. Le va a dar un colapso. Espacio para saltar. Por favor. Me siento enferma. El proceso de guerra lleno. ¿Qué es eso? Eso no estaba antes. Se siente enferma. Desculpe. Me siento enferma. ¿Puedo ser excusa? Muy bien, Max. ¿Hay alguien aquí? Oh, mierda. Jefferson me quiere mantener después de... Entonces... Ella para atrás. Es como un exorcismo. Oh, mierda. 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 ¿Qué le pasó? Puedes aprender más cuando acabas de leer los capítulos asignados. Ahí está. Oh, mierda. Y chicos, no olviden el horario para publicar una foto en el Contest de Héroes Héroes. Voy a volar con el ganador a San Francisco, donde vas a ser enviado por el artículo. Tiene una exposición y puede comenzar una carrera en la fotografía. Así que Stella y Alyssa, lo ponen juntos. Taylor. No te escondes. Estoy todavía esperando por tu entrada. Y sí, Max. Veo que te pretendas no ver. Max. No eres loco. No te sueñas. Es algo así como el flash. Flash. Hablar. Buena respuesta, Max. ¿Estás bien? Te veas mal. Kate. ¿Habíamos hablado de todo hoy? Esta es la primera vez. ¿Qué pasa? Lo siento. Solo estoy llorando. Tengo demasiado estrés. Sé la sensación. Quiero que no lo hicimos. Tengo que ir. Pero podemos hablar después si quieres. Voy a ver cómo me siento. Gracias, Max. Hay algo raro. O sea... Lo noté ayer. Eh... Lo que noté ayer fue que... ¿Qué es esto? Eh... O sea... Él también lo acueda notar. Vamos a decirle sincera. La respuesta dan a lo mismo. O sea... Como que... Te dan a lo mismo pues. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, vamos. LOL. Es solo como... Para cambiar la respuesta. Todas las respuestas. Todas las respuestas. Cuidado que terminas trabajando. Hoy. Ha. Esta me haría lo mismo. Le sacaría... Le sacaría provecho. Le sacaría provecho. Le sacaría provecho. 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 Provecho los poderes. Provecho. Ah. Ahora sí. Ahora sí corre. Ah. Corre. Shift. Bueno y hasta aquí es el video de hoy. Gracias por verlo. No creo que se haga demasiado largo. Van más de 15 minutos. Y sé que como son uno de los gameplays. No lo van a ver todo. Pues sin más que decir. Espero que les haya gustado el video. Y le den like. Y se suscriban. Gracias.